Hola amigos sabrosos soy yo tu tío streamplay y hoy vamos a dedicar un video super útil y práctico para aquellos que estén empezando el waifus impact o quieran saber por qué personajes deben tirar o intentar conseguir en este juegazo Este va a ser un video que va a tratar de para mi, en mi opinión, mi opinión solo mía, no significa que yo tenga la verdad absoluta, no significa que yo lo sepa todo Sino que en mi opinión voy a decirles cuáles son los mejores personajes 4 estrellas o los personajes 4 estrellas que en teoría todos deberíamos tener tarde o temprano Obviamente claro que hay personajes que son super especializados y que son muy buenos Por ejemplo tenemos a Kuyo Sara que es un buen personaje que te ayuda con los bonos electros y todo ello Pero probablemente Kuyo Sara solo te sirve para personajes electros específicos y para Shogun Raiden Aquí en este video no voy a hablar de personajes que son super buenos pero para combos muy específicas Sino que voy a hablar de los mejores personajes 4 estrellas que tarde o temprano te van a servir en tu juego O como sub DPS, DPS, apoyo, healers y cualquier chingadera, ¿vale? No estoy diciendo que si no tienes estos personajes eres pendejo, eres caquita o que te deberías tirar por un pozo, no, no estoy diciendo eso Simplemente estoy diciendo que son personajes que yo te super recomiendo Y si no los tienes algún día oleras a patas Así que dejando claro esto y por favor no me funen Empecemos, videito de tu tío Strimple hablando sobre los mejores personajes 4 estrellas Según yo, solo yo, según solo yo, punto, empecemos Empezamos primero un poco flojito este video con Galletita Shinobu No significa que Galletita Shinobu sea un mal personaje, o sea Kuki Shinobu Ya saben, Kuki, Galletita en inglés Galletita Shinobu yo la recomiendo mucho porque actualmente es la única healer que tenemos de elemento electro Entonces, por lo tanto, si tú tienes personajes que necesiten ahorita las reacciones con electro Galletita es muy buena Además de que agarguemos que últimamente he hecho composiciones con personajes de Dendro y Electro Y ha sido fantástico Eso sí, Galletita antes del Dendro no estaba tan buena Pero ahorita que ha llegado personajes Dendro Wow, está muy bien esta Galletita Shinobu Si cura, no estoy diciendo que es la mejor healer del juego Sí, sí puede curar bastante si la buldeas bien Pero no es de las mejores healers de 4 estrellas del juego Si es bastante decente, no es mala Lo bueno es que también te ayuda a generar daño en área y eso está bastante kawaii Es un poco complicado usarla al principio porque tiene limitantes de cuánto puede curar, ese tipo de cosas Pero créeme que realmente si lo tuyo son los personajes Electro Y quieres aprovechar curación y reacciones con Dendro y Electro Galletita está súper riquísima para ti En caso que tú seas nuevo en el juego y aún no tengas algún personaje 5 estrellas como DPS Quizá yo te recomendaría esta de Janfei Janfei es posiblemente el personaje más esquipeable de los menos esquipeables de los 4 estrellas para mí Janfei es una de las mejores DPS 4 estrellas de elemento piro Es básicamente una Klee pero de 4 estrellas y es bastante buena, sus ataques cargados son muy buenos Y lo que me gusta es que el set con el cual ella funciona es con orquesta Que es un set que tarde o temprano vas a tener pues ya farmeado porque ese set te sale matando jefes semanales o un montón de cosas Entonces técnicamente hablando, a lo largo del juego ya deberías tener un set muy bueno para buldear a Janfei Y es por eso que me gusta, es muy fácil de buldear, es sencilla y está bien kawaii Te demuestra que la justicia es planita Hace mucho daño Obviamente hay un debate si es la mejor DPS piro de 4 estrellas del juego Pero por lo menos es bastante buena y te la recomiendo Bastante buena si estás empezando el juego Y ahora vamos con algo Orgasmic con viejos sabrosos Ahora vamos con lo mejor Y es Venancio Bueno, aunque Venancio se murió aquí en mi toma Yo recomiendo mucho a Venancio porque es un excelentísimo Excelentísimo personaje Posiblemente este es de los menos esquipeables del juego Es un healer, puedes volverlo DPS En cierta manera se autotanquea con su ulti, ese tipo de cosas Lo bueno de Venancio es que te sirve bastante como healer realmente Y también te sirve para bustearte Porque recordemos que la ulti de Venancio genera un círculo en el ambiente O sea un bokeh da bokeh que vamos a ver ahorita pronto Ahí está, ese círculo Y eso permite que todos los que estemos dentro de ese círculo Nos podamos curar pero solamente hasta un límite de 70% de nuestra vida Y también amplifica el ataque que tendrá el personaje dentro del círculo En base al ataque base que tenga Bennett No es el ataque, muchos confunden esto, quiero aclararlo esto Muchos creen que esta bonificación que da Bennett Depende de cuánto ataque le subes a Bennett No, no funciona así Simplemente la ulti te va a dar una bonificación en base al ataque base del Bennett O sea lo que es su ataque natural No importa qué artefactos le pongas, cuánto ataque le subas No va a aumentar la bonificación Entonces realmente Bennett pega muy bueno Y cuando tú empiezas el juego, cuando yo empecé el juego Yo salvé toda la partida gracias a Bennett Yo pasé casi todo monstat gracias a Venancio Y no me arrepiento, es muy bueno Yo ya sé que a veces es un poco pesado usarlo Y ese tipo de cosas Al principio con la elemental Porque a veces sale volando por los aires Pero está bastante bueno el Venancio Hace mucho, mucho daño Incluso como 4-3-3 en el abismo Sí funciona el Venancio, eh Bastante bueno Para ser un personaje de espada es muy bueno Solamente hay un problema con mi hermoso Venancio Y es que muchos tenemos que elegir O si lo llegamos al C6 O al C5 máximo ¿Por qué me refiero a esto? Porque Bennett cuando llegas al C6 de constelación Hace que ahora dentro de la ulti Te imbuye el elemento pyro Y suena bastante cool Y eso es bastante útil para un Bennett DPS Pero el problema es que No te sirve si quieres un Bennett support Giloreo O sea que te esté gileando Ese tipo de cosas Entonces yo te aclaro esto Bennett debe ser C5 nada más Te lo recomiendo mucho Si lo vas a llevar al C6 Recuerda que no hay vuelta atrás Y aquí me puedes preguntar Pero Dios, sabroso Si llego al C6 de Bennett ¿Significa que ya lo tengo que activar? No, no Si llegas al C6 No le actives lo que es la constelación Déjala en vacío la C6 Y todo va a estar bien Todo va a estar tranquilo El problema es que Cuando ya le pones la C6 Ya no hay vuelta atrás Entonces piensa muy bien Si realmente te conviene o no Pero solamente yo no te lo recomiendo Pero hay unos que te dicen que sí Pues es tu Bennett Haz lo que quieras con él Y te lo recomiendo bastante Posiblemente para mí Bennett es el personaje menos esquipeable De los cuatro estrellas Actualmente lo amo Te sirve como healer Te sirve como apoyo Y sirven un montón de builds Y especialmente Si quieres amplificar tu ataque Se pone increíble Entonces recomiendo mucho a Venancio Es inesquipeable este papu Y ahora vamos con el mejor apoyo Que es este Xinkyu Xinkyu es otro personaje Inesquipeable De los mejores que debes tener De los cuatro estrellas Es fantástico Xinkyu Especialmente si lo que tú buscas Es la pues La generación permanente de hidro Xinkyu recarga bastante rápido su ulti Especialmente si tienes la espada del sacrificio Que es fantástica para él Yo creo que es un arma obligatoria para él Porque Xinkyu invoca una especie de espaditas A su alrededor Y mientras él esté golpeando Esas espaditas Van a estar generando efecto hidro Es decir Por cada golpe que estés haciendo Va a haber efecto hidro Entonces es bastante bueno Es cierto que también Su habilidad elemental sirve Para curarte un poquito Un poquito escudos Pero realmente lo que hace especial A Xinkyu es la ulti Yo sé que muchos lo critican Por su aspecto Porque es trapito Ese tipo de cosas Pero créeme Los trapitos valen mucho la pena Y sí, sí es vato Es vato Eso significa que es trapito Que está bien armado ahí abajo O sea, tiene unas espadotas bien grandes Lo bueno es que no Xinkyu me gusta muchísimo Me ha servido con Ayaka Me ha servido con Jutao Me ha servido con muchos personajes Recuerda que Xinkyu es útil Especialmente para los personajes Que son de espada Por ejemplo Muchos creen que va a servir mucho Para la Zen Porque recuerda que Las espaditas de Xinkyu van a impactar Entonces mientras más golpes des Más espaditas de Xinkyu Vas a impactar en el enemigo Y por lo tanto Con eso genera reacción constante Xinkyu funciona muy bien Por ejemplo Con esta de Keqing Funciona bastante bien con Jutao Bastante bien con esta de Ayaka Y de nuevo va a funcionar Bastante bien sin duda Con este de Alasem Entonces yo creo que es Inesquipeable este personaje Vale cada mora Y cada librito de experiencia Este personaje Es bastante bueno A mí me gusta mucho Bulldearlo con Emblema del Destino Para que tire la ulti Lo más rápido posible Aunque algunos mezclan Un poco de mitad Emblema del Destino Y mitad de lo que es Profundidades Para que así tenga Bonus de daño hidro Y así pueda recargar La ulti más rápido posible Recuerda que Lo más importante de Xinkyu Es la ulti Mientras más rápido la consiga Más vas a aprovechar Todo su poder Y créeme que Con más de 200 De recarga energía Y una espada de sacrificio Vas a tirar la ulti bien rápido También recuerda que Su elemental Recarga muy rápido Por eso es muy importante La espada de sacrificio Porque eso le permite Hacer otro ataque elemental Y por lo tanto Tienes la ulti En dos elementales rapidísimo Fantástico Muy buen personaje Y se lo recomiendo Muy bueno Recuerden que Todo esto es un video Es decir personajes que son Entre comillas Fáciles de adquirir Si eres nuevo en este juego Estos son personajes Muy fáciles de obtener Y te van a encantar Ahora vamos con La niña con olor a limón Muchos te pueden decir Farusan Y Farusan no está mal Recordemos que Farusan Te ayuda mucho A amplificar tu daño Con Anemo O reacciones con Anemo Y ese tipo de cosas Entonces por lo tanto Farusan no es que sea mal personaje Pero eso te sirve Pues para personajes Anemo En cambio Zacarosa es muy buena Muy muy buena Su habilidad elemental Que la ves acá Junta a los enemigos Y obviamente puede hacer Reacciones elementales Bastante prácticas La ulti también Se recarga bastante rápido Y está muy buena Y solamente quiero aclararles Que el C1 La primera constelación De Zacarosa Es ultra útil Porque eso le permite Atacar más de una vez Con la elemental Es decir La elemental tiene Como una especie de cargas O sea que puedes estar Atacando dos veces La elemental de golpe Y con el C1 Te permite hacer un tercer golpe Que te sirve para Recargar más energía Y de paso golpear más veces Y lo bueno es que Zacarosa es muy fácil De buildear Solamente le tienes que subir Todo lo que puedas La maestría elemental Lo que es sombra verde esmeralda El set de sombra verde esmeralda Que eso le permite Pues mejorar su daño de anemo Mejorar sus reacciones De torbellino Y de paso bajar Las defensas de los enemigos Entonces es lo bonito De Zacarosa Es básicamente Como una especie De Kazuja o Benti Económico Queda claro que si Kazuja y Benti Son muy superiores a Zacarosa Pero para ser un personaje De 4 estrellas de Zacarosa No está nada mal Hasta incluso Yo lo he usado en abismos Y me ha servido bastante bien Bueno Cuando no puedo usar a Kazuja No puedo usar a Benti Uso pues A la niña furro Con ole de limón Muy buena Es un excelente sub DPS Va a generar mucho daño En el ambiente Recarga la ulti Pues con una cierta velocidad Y también su elemental Es bastante buena Y baja las defensas De los enemigos Entonces por eso les digo Zacarosa es muy buena Si es que no tienes A Kazuja o no tienes a Benti Bueno Si ya tienes al trapo Y a este de Kazuja Pues no Entonces en ese momento No te recomendaría Que intentes levelear a Zacarosa A menos de que tengas Un plan muy específico Pero de nuevo Como este es un video De los mejores personajes 4 estrellas Que son inesquipeables Pues recomiendo mucho a Zacarosa Innegablemente Ahora vamos con la niña Que sufre el síndrome Del octavo grado Que es nuestra loquita favorita Y es esta de Fischl La princesa La princesa de un reino Todo meado Que no sabemos donde está Yo recomiendo mucho A la princesa Fischl Porque es fantástica Si lo que tu buscas Es una batería Un personaje que genere Constantemente efecto de electro Y de paso que pues Te esté apoyando constantemente Y que tenga un Pokémon Como Oswaldo Tu me puedes preguntar En este momento Pero vio sabroso Que es una batería Una batería es un rol Que puede tener un personaje Que permite recargar energía Muy rápido Recuerda que hay habilidades elementales Que permiten generar Muchas partículas elementales Y la ventaja es que Cuando Fischl invoca Al pollo de Oz O sea el cuervo es eléctrico Eso permite que Oz Cada vez que golpea Está generando alguna partícula Elemental electro Entonces por lo tanto Oz es una de las habilidades Electro que más recarga En su elemento Entonces por lo tanto Si a veces tu requieres Por ejemplo un Sino Yo he usado a Sino Y la ventaja es que Fischl y Sino Se ayudan bastante Porque Fischl ayuda A que constantemente Este Sino pueda recargar Rápidamente con este pollo de Oz La ulti de Sino Porque Oz es una ametralladora Golpea, golpea, golpea Recuerda que es muy importante Que el daño de Oz Depende del ataque De la loquita Fischl Es decir Si tienes formas de bufear El ataque de Fischl Más poderosa se hace Pues la loquita Es por eso que muchos Combinan por ejemplo La ulti de Bennett Con la ulti de Fischl Tira Bennett la ulti Y Fischl se pone Sobre el círculo de Bennett Y por lo tanto El ataque de Fischl aumenta Y por lo tanto El Oz Waldo Se pone bien mamadísimo Hay otros que simplemente Lo único que quieren Es que a cada rato Sirva de batería y ya Pero créanme que Aunque Oz No es tampoco Tampoco no es que hace Tanto daño Pero tampoco no es Un pinche pollo Todo porquería wey Hace un buen daño Está decente Obviamente no es La habilidad elemental Más poderosa del mundo Pero es una habilidad elemental Que jode 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 Y si tú puedes hacer Reacciones elementales Ahí si Oz Ya empieza a soltar Unos putazos bien ricos Créanme está muy buena La loquita Te va a encantar Tira por ella Y agregando que también Las buenas noticias Es que por fin Fischl volvió Desde casi mucho tiempo A no haber venido Recomendamos más o menos Con las fechas Del archipiélago de la manzana dorada Por unos casos De que pues El actor de doblaje De en China De Oswaldo Pues era un pervertido Bueno supuestamente un pervertido No lo puedo acusar Porque no tengo la evidencia Pero por ello El personaje de Fischl No había vuelto Al Genshin Impact Por culpa pues De los casos que ocurrieron Pues con el actor de doblaje En China Entonces como por fin Ya volvió Fischl Significa que va a estar Volviendo más veces Y más veces Y valdrá la pena Tirar por la loquita Vale la pena Especialmente si tienes Personajes electro Y quieres una batería Te va a encantar Y ahora vamos Con un personaje Inesquipeable Que jamás puedo evitar Decir que me encanta En el buen sentido Y es la Loli Gato Crio de Diona Diona es muy buen personaje Para mí es El mejor healer del juego No me refiero al mejor healer del juego Que sea el personaje Que más cura Sino que Es un healer fantástico O sea Te genera escudos Te da buffos Te cura Y si llega al C6 Te da hasta 200 de maestría elemental Si estás dentro del círculo Y tienes pues La mayoría de tu vida ya curada Entonces Diona cura bastante Te protege Y te ayuda bastante Entonces por eso Yo recomiendo mucho A la niña Gato Loli Eso sí Hay ciertas builds Donde no te conviene Diona Porque pues es de elemento Crio Y hay veces donde el elemento no combina Pero realmente Diona es Si tú quieres un healer Barato De 4 estrellas Que cure bastante Diona es fantástica Pero fantástica Realmente buenísima Incluso a nivel de 5 estrellas Especialmente le recomiendo mucho Diona el C6 Si es que vas a tener Personajes de Anemo Especialmente personajes de Anemo Que requieran reacciones elementales Y que tengan maestría elemental Porque de nuevo Como les digo El C6 de Diona Ayuda a tener un 200 adicional De maestría elemental Que para un Kazuha Una Sakarosa Y un Benti Es glorioso eso Entonces solamente Quiero dejar esto claro Que hay muchos que piensan Que cuando son nuevos En la game Shinpan Creen que los personajes 4 estrellas Son descartables Y que ahora solo debes tener 5 estrellas Y no Hay builds donde te convienen Personajes de 4 estrellas Y 5 estrellas Y hasta incluso Tengo builds donde hay equipos Donde 3 son de 4 estrellas Y uno es de 5 estrellas Y funcionan fantásticos Para el abismo Entonces Diona Yo la considero Un excelente healer Para mi es la mejor healer De 4 estrellas Y una de las mejores healers De todo el juego en general Supera por mucho a Kiki Y otros personajes healers Obviamente claro Depende mucho de las reacciones elementales Pero Diona Te la recomiendo Bastante También si estás empezando el juego Pues suelte hacia tu primer healer Que realmente vayas a buildear Yo ya sé que el primer healer Es este Bárbara Pero Bárbara Está meada comparada con Diona Y ahora sí Para terminar este video Vamos con el personaje Más inesquipeable De 4 estrellas El mejor personaje Que debes tener de 4 estrellas Actualmente Uno de los mejores Y es este Xian Ling Esto es especialmente Si estás empezando el juego Si quieres empezar Con un muy buen DPS De elemento piro Xian Ling Te la recomiendo bastante No solo Xian Ling Es buen elemento piro Hay ciertas hojas de Excel Que dan a entender Que no es Jutado La mejor DPS Elemento piro Sino que es Xian Ling Obviamente son builds específicas Armas específicas Y no me quiero meter En esos pedos matemáticos Todos culeros Porque ni terminé la primaria No soy matemática Pero Xian Ling Es una muy buena DPS Al principio no parece la gran cosa Porque tira a Ran Kaiser Ya sabes al Bova A esa mascota Y la lanza Dices bueno Pero pues solo la lanza y ya Pero créeme que Esta de Xian Ling Con su lanza de fuego Que la rodea Su ulti es fantástica Te ayuda bastante Incluso aunque tú ya tengas Personajes de elemento piro O ya estés más avanzado En el juego De todos modos Xian Ling Te recomiendo bastante Obviamente hay dos tipos De Xian Ling La Xian Ling DPS O la Xian Ling Que te ayuda como sub DPS Con la lanza Paso en gente Necesitas que la lanza Tenga mucha maestría elemental Mucha recarga de energía Bonos de daño piro Y va a estar soltando Putazos increíble Esa lanza Lo único pesado de Xian Ling Es que el Ran Kaiser O sea el Bova Que tira la mascota No genera partículas elementales Entonces si es un poco Problemático En lo que es recarga de energía Es el único defecto Que yo le puedo ver Pero realmente si le pones Muy buenos artefactos Que le ayuda a recargar Va a estar bastante buena Y especialmente Si tú vas a tirar por Ganju Y quieres hacer Ganju derretidos Xian Ling es bastante Obligatoria para ello Te va a encantar Su lanza hace mucho daño Genera mucho efecto piro En el ambiente Y de paso suelta Unos putazos increíbles No la discrimines Porque sea una niña chef Toda planita Es fantástica Y la debes tirar por ella Tardo o temprano Y bueno mi ojos sabrosos Esto es para mi En mi opinión Los mejores personajes Cuatro estrellas O mejor dicho Los personajes cuatro estrellas Que tarde o temprano Todos deberíamos tirar por ellos O levelearlos De nuevo Cada quien tiene sus builds No te puedo decir En que orden Deberías conseguir cada uno Porque cada uno tiene sus builds Y sus preocupaciones Pero todos estos personajes Que yo te estoy diciendo Yo percibo Que por lo menos Casi todos te van a servir Tardo o temprano Depende de tus necesidades O sea Si ya tienes Ciertos healers O ciertos DPS O cosas por el estilo O aprecias nuevos personajes Pues ahí todo cambió Pero en general Te recomiendo muchísimo La gran mayoría Te va a servir bastante Incluso aunque tú seas Ya un tryhard O alguien ya más avanzado En el juego Son bastante buenos Estos personajes Y te sirven para una gran cantidad De builds La mayoría por lo menos Pero si tú opinas Vivo sabroso Que me faltaron Algunos otros personajes Cuatro estrellas Que deben ser Obligatorios Que debes tener Tardo o temprano Es que la cajito En la caja de comentarios De nuevo No estoy diciendo Que si me faltó Algún personaje Los personajes Que no mencioné Son caca o basura Simplemente estoy diciendo Los que en mi opinión Son los personajes Más obligatorios Que tardo o temprano Deberías tener Viejo sabroso Recuerda que tu guapísimo Tío streamplay Streamy a todos los Martes, miércoles, jueves Y domingos En Twitch A las 6pm Hora de México Y los sabaditos A las 8.30pm Hora de México Recuerda que ya abrí Un guapísimo canal De gameplays y reacciones Donde me puedo jugar Con otros creados de contenido Y con ustedes ¿Quieres un duelo De cartitas sin pack, mi vida? ¿Estás lista para el du-du-duelo? Ja, ja, yo ojalo Pero no tengo cartitas buenas No importa Juguemos, juguemos Vamos contra Tenny Prepara Prepara ese culito Hoy presentamos Puta madre Tenny me coge No sé jugar a cartas No te preocupes, corazón Voy a hacer mi peor mazo Que es el mazo De las señores streamplay No, no, no El mejor, el mejor ¿Cómo que el peor? ¿Con todo? ¿Con todo, corazón? ¿A poco tú te peleas Con un niño Y no lo haces llorar? Ok, corazón Está bien, pero Adiós ya la ulti Adiós ya Lo hiciste con odio Eso fue con odio Eso fue con odio Revancha, corazón Nadie se va aquí Nadie se va aquí Hasta que yo gane Estás viendo aquí Una miniatura Donde me pongo a jugar Con Tenny Y cartitas impacts Donde pues Nos agarramos a putazos Bien poderoso Recuerda que suscribirte Asegura que nunca más Te salgan kikis en esta vida Y que la leche Cococabra Siempre esté en tu vida Nos vemos A la próxima Adiós sabrosos Chao